Pues a ver, le vamos a dejar este otro Unos corridos Ahí mezclados, un corrido que me pidió un tío por ahí Para que vean A ver qué tal se le parece al viejón Ahí está, ahí lo hago Con un peso que te ha de tu trompita Por Dios mi chiquitita, me curarías mi mal Con el precio pídeme las estrellas Yo todo lo que quieras, lo voy a regalar Suspiro que venga de tu alma Podría vivir en calma, nada me ha de importar Los diamantes más fino de este mundo Por cielo, mar y tierra Yo me pondría a abusar Porque anduve rengo, me dicen muletas Sobre un accidente en la motocicleta Se hicieron de huevos, hoy soy otra la reja Decidí de pasar una noche enfermera Me tomo marihuana, no traigo aplicado Para los de la letra, yo soy el muleta Empezó la historia como un espeleado Desde los nederos ya estábamos chameando Preparo mi gente, mi sello marcado Ya somos doscientos, estamos centrados Las identidades las tengo en mis manos Los muertos abiertos como han batallado No tengo poderes, ni soy inúmero No soy un mutante, tampoco soy malo No muevo paredes, manejo un comando Pobreros armados R-5-7 así fui bautizado La gracia ha tenido por ser elegido Tuvió a una plaza con mucho prestigio Los carros bajados Más desrespeitados Ya estábamos chameando Se miran las tachas sobre los blindados Y este patrón si es un sereno Sabe tratar a su gente y poner su respeto Aunque no espere el dolor y la muerte en el reto Usando factores de miedo Controla, protege un terreno Solo decisiones correctas Contra el enemigo Nos llame el deber del matón Al enemigo trotamos Con las armas se protegen Y hacemos el daño Rompiendo brecha la guerra de todos muchachos Ferozmente voy atacando Comando sigo estructurando Por algo me nombran gonzano Trabajo pa'l viejo Y el viejo me brinda su honor Siento que arranco la carretera Voy emperrado con la costera Mi troque casi se desmamaja Pero pura madre se me raca Tengo un pesazo pa'l otro lado Tengo a la calle Buena maremaja Mi caso feliz Cada que te se puse mi norte Adiós por Puliki Rosa de marihua en el guabuchi Tengo morito Más tan cibuchi Cuando iba a ser pisando avión Se arremangé De a nuestro niño Por ese medio de la párdena Mi locos son Retorna la quince Esfisofreni Y bien notiado Se te hace trontera Y activado Y ella se riso Y hace ese engaño Y los machistos En la penano Antes de llegar a Nabucoba Tiene una femer Que carne dice El cumple un miticuas No despejate Rejuntileri Recha una borra Y la canción De Ojo de Sonora La resumimos En una hora Pedimos piedra Y en Obregón En la capital Bailadón Ya conocen Como ellos de oro También poquitas Quedan mogolos Y cuando volví a entrar al planeta Andaba entiendo Y veía Sirena Tomé la casa La quiróspora Bien periquiata Jolví la goza Brinqué la raya Y no hubo demora Un metros como Locomotora Bien relajado Está bien sorbente Llegué a la secas Sin ni un pendiente Y yo cumplí la Yo dije al jefe Yo soy pago Nadie billete Tal vez me rumbo A veces parís Que el trino va a tener fin Pasado me voy Para mi rancho Y en cinco días Vuelvo volando Ahí quedó la cita